Bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins en el que seguiremos explorando elementos del videojuego comparándolos con la realidad histórica del Antiguo Egipto. En este noveno vídeo hablaremos de los sacerdotes Sem. La primera vez que conocemos a Cleopatra VII en el juego y nos cuenta su plan para hacerse con el poder sobre su hermano Ptolomeo XIII le acompaña un personaje de pelo rapado y con una extraña túnica de piel de leopardo, este de la imagen. Pues bien, este personaje tiene como referencia a un sacerdote Sem, un tipo de sacerdote del que vamos a hablar a continuación. La principal función de este tipo de sacerdotes era la de hacer volver a la fuerza vital del difunto, a su ca, al cuerpo para que pudiese formar parte de los rituales funerarios y asegurar así su paso a la otra vida, en la ceremonia conocida como la apertura de la boca. Este tipo de sacerdote vestía con una capa elaborada con piel de leopardo, un animal que tuvo una consideración mágica debido a sus condiciones físicas, hábitos y características. Pero no solamente encontramos a los sacerdotes Sem con este tipo de atuendo, sino que algunos dioses se visten de la misma forma, como es el caso de la diosa de la escritura Sesad, al que vemos en la imagen. Por otra parte, puede llevar a confusión el hecho de que la piel con la que se les ha representado no siempre tuviese las mismas características, llevando a pensar que se trataban de pieles de felinos diferentes al leopardo en algunos casos. Como bien indica Elisa Castel, en Signos y símbolos de lo sagrado del antiguo Egipto, en el papiro de Ani podemos observar en la misma ilustración, la que tenéis en pantalla, a dos sacerdotes aparentemente idénticos, pero cuyos detalles en las pieles son ligeramente diferentes. Como podéis ver, parecen exactamente iguales, pero aquí el detalle de la cola es diferente. Las mangas son detalles pequeños, pero que si nos fijamos detalladamente encontramos algunas diferencias. No sólo podían llevar estatuendo los sacerdotes Sem o la diosa Sesad, sino que un egipcio corriente, que realizase los rituales propios a su padre, utilizaba el mismo atuendo de piel de leopardo para realizar la ceremonia de apertura de la boca, ya que era el heredero quien debía realizar el enterramiento y sus rituales para considerarse como tal. De ahí la importancia de que el hijo del rey fuese el encargado de realizar el funeral de su padre para legitimarlo como heredero.